La Corte Internacional de Justicia 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 Michelle Bachelet, la candidata de la oposición de Chile La principal favorita para hacerse de la banda presidencial chilena y ser la jefa del estado del vecino país en los próximos cuatro años y también importante saber cómo, qué va a representar esto en la relación con nuestro país